Bueno, saludo cordial a toda la audiencia de rizaharaldahoy.com Estamos con la doctora Emilia Gutiérrez, ella es la secretaria de cultura del municipio de Pereira, de la ciudad de Pereira Bueno doctora, yo pienso que este es el reto más grande que tiene usted en esta administración en estos momentos Las fiestas de la cosecha Pereira 161 años Claro que sí, es un reto muy grande que estamos asumiendo muchos compañeros y yo para organizar y que tengan los pereiranos la mejor fiesta de la cosecha que se haya vivido, 161 años vamos a cumplir Bueno doctora, contémosle a los pereiranos cuáles van a ser esos eventos más chéveres, más bacanos como dicen los pelados, que los pereiranos no se pueden perder Bueno, es complicado porque realmente tenemos muchísimos eventos Pensaría que cada uno es muy importante La gran ventaja es que cada pereirano tiene la opción de escoger de acuerdo a sus gustos y preferencias pero desde la secretaría de cultura tenemos gospel, plancha, tango, alternativo, música urbana tenemos eje rock, convivencia rock, tenemos el concierto sinfónico, entre otros Entonces desde nuestra secretaría pues estamos preparando todos estos festivales con muchísima organización, responsabilidad para que todos puedan disfrutarlos Tenemos también apoyo al festival ornamental, en el gallo ornamental y tenemos apoyo también al festival gastronómico Correcto, bueno doctora, uno de los eventos grandes, grandes que va a haber en las fiestas de la cosecha tiene que ver con el desfile que va a haber el sábado 16, 17 Sí, sí Cuéntenos de ese desfile que es maravilloso lo que están hablando Ese desfile realmente es muy importante, es muy importante Primero porque van a tener 65 pasos, o sea miles y miles de participantes Ahora, tenemos unos visitantes muy especiales que vienen de carnavales de fuera por lo tanto nosotros los que no hemos tenido la oportunidad de participar en ellos vamos a poder ver como las carrozas desde Barranquilla, desde Blancos y Negros y demás van a pasar, porque van a venir, de hecho ya están llegando y eso le va a dar muchísima vida, pero también dentro de nuestro carnaval pues van a poder disfrutar de lo propio, de nuestras costumbres, de nuestra danza de los carros antiguos, entonces además va a haber también una especie de tribuna O sea que la gente va a estar cómodamente viendo Exacto, ahí la estrategia es madrugar pero en la 30 de agosto específicamente en redes sociales ya está la información de dónde a dónde, se pueden sentar cómodamente a ver pasar esos desfiles que ya les recuerdo son 65, importante irse con hidratación, cómodamente recuerden que algunos eventos es mejor que nos lleven los niños, los menores de edad porque no son para ellos, pero también hay otros donde pueden estar incluso llevar los peluditos, por lo tanto estas fiestas de la cosecha son para todos Oiga doctora, el viernes 16 va a haber un evento muy chévere aquí en Ciudad Victoria y es Charlie Aponte y Luis Alfonso que son como los artistas en estos momentos de moda en el mundo digámoslo Bueno yo te cuento que tenemos el 16, Rica Arena, Charlie Aponte, Luis Alfonso y artistas locales pero también tenemos a las 6 y media el festival gastronómico con Juan Carlos Coronel la Big Banda y Bahía, ese mismo día también tenemos en el Parque Industrial en el Parque Industrial estarán los gigantes del Vallenato y para cerrar en Villa Santana tendremos a Luisito Muñoz y artistas locales o sea todo el 16, imagínate tú Bueno doctora, un mensaje para los pereiranos, un mensaje de alegría, de optimismo Bueno queridos pereiranos, que se disfruten estas fiestas que realmente se dispongan para ir a ellas con sus amigos, con sus familiares que realmente exista todo un ambiente de solidaridad y convivencia ciudadana Bueno ella es la doctora Emilia Gutiérrez, Secretaria de Cultura de la capital risaraldense de la ciudad de Pereira y estuvo acá en risaraldahoy.com Doctora, muchas gracias y muchas gracias Igualmente y los esperamos en todos nuestros eventos, muchas gracias